Pastor Jason, los dones o don fundante. Esa palabra es bien interesante, amigo oyente, retenerla. Pastor, en el Antiguo Testamento se encuentran algunos personajes que uno podría indicar que Dios les dio ese don de la palabra de sabiduría. Por ejemplo, en el caso del libro de Job, encuentra uno muchas palabras relacionadas con la sabiduría. O en el caso de Salomón, o bueno, Daniel, otros, pero entre ellos, estos tres exponentes. ¿Podríamos indicar, Pastor, que ellos estaban dentro de esos dones o dentro de este don fundante? ¿O que ellos tenían ese don de la palabra de sabiduría? ¿O es diferente que dentro del desarrollo ya de la iglesia, como el Pastor nos indicó? Sí, hay que distinguir que cuando nos referimos a dones, tiene que ver con una capacitación del Espíritu Santo para el bien común de la iglesia local. Y desde luego hay que mencionar que en el Antiguo Testamento no existía la iglesia, por lo menos como cuerpo de Cristo. Sin embargo, sí había una manifestación, una capacitación por parte de Dios, otorgando sabiduría. Pero mire que se llama sabiduría. No se le menciona ni como don, ni tampoco se le llama palabra de sabiduría. Es ahí donde marca una diferencia. Y claro, como el apóstol Pablo dice, que a cada creyente que hace parte de la iglesia local, le es dada por parte del Espíritu Santo una capacitación, un don para beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces hay que distinguir entre lo que es la sabiduría que contaban algunos personajes del Antiguo Testamento. Entre ellos, usted ha mencionado a Salomón. También tenemos el caso de Bezalel, a Eolab, que fueron personajes que el Señor utilizó. Los capacitó para la construcción de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión. Pero ya como don, tenemos que remontarnos al Nuevo Testamento. Porque dones tienen que ver en el Nuevo Testamento con algo otorgado para la edificación de la iglesia. Y desde luego la iglesia no existía en el Antiguo Testamento.